¡Suscríbete! 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 Lobo, ayúdame en mi misión de abandonar la inmortalidad. Como deseéis. Gracias, mi fiel Lobo. Si queremos acabar con la inmortalidad, sé de un buen sitio donde podemos empezar. Lobo, mira esto. Texto del abandono de la inmortalidad. Un libro de Kuro sobre el arte del abandono del acervo del dragón. Parece viejo. La coadernación está rota y le faltan más páginas. Aquí describe cómo realizar el grito del abandono de la inmortalidad. Encuentra el santuario más allá del palacio del manantial y consume las lágrimas del dragón sagrado del reino divino. Es un registro antiguo del castillo Asina. ¿Lágrimas del dragón sagradas del reino divino? Sí. Creo que con las lágrimas del dragón sería posible acabar con el acervo. Pero... ¿el reino divino? ¿Cómo? Ya lo sé. Lobo. Es incensario de ahí. Pertenecía a alguien. Interesante. Echa un vistazo. ¿Tiene algo de especial? Me contaron que hace mucho otro descendiente celestial vivía aquí, en el castillo Asina. Se llamaba Lord Takeru. Este incensario era suyo. ¿Dónde está ahora? Al parecer murió hace mucho tiempo. Envuelto en el aroma del manantial. Regreso al reino divino. Supuestamente esas fueron sus últimas palabras. ¿Estáis diciendo que el aroma del manantial es la clave para llegar al reino divino? Eso creo. Lobo. Descubramos la verdad juntos. Para poder comenzar la búsqueda, seguro que algunos de los libros de Lord Takeru siguen en el castillo. Libros que fue recogiendo para encontrar el reino divino. Los buscaré. Además de encontrar el modo de llegar al reino divino, ¿podríamos investigar también cómo acabar con la inmortalidad? Buena idea. Habla con Isshin, si alguien sabe la respuesta. Es él. Lobo. Ven conmigo. Vale, gente. Antes de nada, vamos a guardar. ¿Qué pasa? Lord Isshin no está en la ciudadela de este castillo. Me han dicho que se está recuperando en una de esas atalayas. Sin embargo, el camino está cortado. Su salud es un poco... ¿Cómo puedo entrar? En el tejado hay un camino por donde patrullan los ninjas nictibios. Es para Shinobi. Pero me imagino que eso no será problema para ti. Creo que los nictibios usan señales de humo como referencia. Sí. Así que si sigues sus señales de humo, deberías poder llegar hasta Lord Isshin. Y puedes alcanzar el tejado desde esta ventana. Listo Listo ¿De acuerdo? Uy, la imagen. Listo 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 ¿Qué pasa? 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 Lo cierto es que era muy fuerte y usó técnicas poco habituales. Ya veo. ¿Qué es exactamente el relámpago de Tomoe? ¿Eso? Es una técnica de la mentora de Genichiro. Seguro que fue espectacular. ¿Su mentora? Tomoe. No hay muchos maestros de la espada como ella. Su estilo de lucha se asemeja a la danza. Y al mirarla a los ojos es como si te arrastrasen a lo más profundo del océano. Quedé cautivado del todo por ella. Y casi me cuesta la vida. He vivido una vida larga. Pero aquella vez... estuvo a punto de terminar. ¿Os marcháis, Sekiro? Acabar con la inmortalidad será una batalla ardua. En las batallas, los planes y deseos de los implicados se baten sin cesar. Si dudáis un segundo, acabaréis cayendo. Y perderé el combate. Eso es. Que no se os olvide. Sekiro, si dudáis, perderéis. Vale. Unos. ¿Estás resolviendo esto? ¿Aquí? Ah. 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 No, no, no. Ah. Unos. No, no, no. vale gente, viajamos que quede, quede pedir un vistacillo quiere mirar una cosa que he mirado y vamos a ir Castillo de Asigna Habitación de Kuro He encontrado algo, he abierto la biblioteca estaré allí Este polvo es espantoso Estoy aquí Lobo, has vuelto ¿Te has reunido con Lorishin? Así es, la espada mortal podría ser la clave para acabar con la inmortalidad ¿La espada mortal? Es una hoja con el poder de matar a los inmortales Se encuentra en el templo Senpoh Ya veo Sí, parece prometedor ¿Cómo digáis? Por mi parte, he buscado libros que pudiesen contener pistas sobre el aroma del manantial Parece que Lord Takeru sí buscaba el modo de llegar al reino divino De momento, he encontrado un detalle relevante Y es Una flor Vale gente, llega el punto importante en el que vamos a conseguir una resurrección extra más Y le vamos a mostrar la gota de cerezo que habíamos conseguido en Gacienda Hirata después de matar a la dama mariposa nos había dado esta gota de cerezo Mostramos gota de cerezo Esto es para vos Podría ser Es una gota de cerezo Es Cuando se rompe el juramento inmortal del acervo del dragón se dice que esto es lo que queda ¿Creéis que la dejaría Lord Takeru? Es muy probable Lobo Si lo deseas Puedo usar esta gota de cerezo para ayudarte Entregar gota de cerezo Si tuvierais la bondad Por supuesto Cierra los ojos Mi señor La sangre del dragón de Lord Takeru Vive contigo La acepto con humildad Sí Ya puedes abrir los ojos Mi señor Poder de Resilución Nacional Concedido Este don Te lo ha concedido Lord Takeru Úsalo bien Si 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 Gracias por ver el video.